¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes Fernando Palomo. Para llevarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Señores, tenemos por delante un partido bastante interesante. Adelante nuestro tenemos al segundo mejor goleador de la liga. Esperemos que hoy tenga suerte. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según estas pelotas para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Entra el zona de peligro! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Se acerca y crea peligro! ¡El balón está suelto! ¡La tiene y está! ¡Es un zapatazo! ¡Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Encuentran espacio para seguir jugando! ¡Ramos! ¡Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Quieren pegarle! ¡Se ha cruzado oportunamente! ¡Han perdido el balón! ¡Ramos! ¡Los están mareando los rivales! ¡Vaya manera de tocar! ¡Vamos viendo la pelota de un lado a otro pacientemente! ¡Levanta la pelota cruzada! ¡Un centro que se va a la basura! ¡Bueno, se va al contrario, que es lo mismo! ¡Ramos! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Lleva la pelota! ¡Vamos a esperar por la decisión del árbitro! ¡Ahí va el cabezazo! ¡Ha tapado ese disparo! ¡Elegancia para el servicio! ¡Espectacular el pase! ¡Con este rompo! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! Acá se puede ver, Marito, la calidad con la que supera al defensa Un defensa que uno podría decir Que no tuvo la precaución De saber lo que se le venía encima El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 ¡Ramos! ¡Levantan el cartelito que dice 2 minutos más al partido! ¡Lo que estará pasando en la mente de este árbitro! ¿Qué va a hacer? ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Y quizás lo va a molestar ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡El árbitro se fije! ¡Están todos en la cancha! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Quizás por acá encuentre la oportunidad ¡Espectacular disparo! ¡Viene el arquivo en esa! Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro ¡Torres! ¡Un vuelo espectacular del arquivo! Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Aquí entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1 ¡Tremendo disparo! Le ha caído bastante mal errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? De aquel más 30 minutos le queda en el partido Ramos Mala la entrega del balón ¡Epa! 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 ¡Es buena! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido No haya como tocan la pelota ¡Mamita que baile! Gana la pelota en la banda Pierde el control del balón ¡Entra el zona de peligro! ¡Y así le pega la pelota! ¡Pega en el travesaño y va adentro! En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero, Mario Ni mucho menos El zapatazo fue tan fuerte, tan fuerte Que todavía se sigue moviendo el travesaño Y con esto el marcador está a dos goles a cero Bien abierto, marcando posición Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Lleva la pelota a zona de peligro Pudo hacer mucho más No es pobre técnica Es que no tienen técnica Habrá tres minutos de tiempo agregado Entra el jugador y quizá tenga una ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! El partido que llega al final Dos a cero Por ser amistoso a Mario El resultado poco importa Pero es el trámite el que los dejará con poca confianza Sí, el resultado hay que olvidarlo No era nada por los puntos Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el que ¡Gracias por ver el video!